cómo encontrar baby bitcoin en trust wallet bueno amigos muchos de ustedes están utilizando trust wallet para comprar también sus monedas y como tenemos también una nueva moneda que es baby bitcoin y entonces está subiendo también muchos de ustedes al momento que compran la moneda no la pueden encontrar o no encuentran la moneda o no ven la moneda en trust wallet así que vamos a hacerlo eso rapidito lo primerito que tienes que hacer es vete al website oficial que es baby bitcoin.finance y te vas a la parte de abajo y trata de copiar el contrato vamos a copiar el contrato lo copiamos ya que está copiado vámonos a trust wallet en la parte de arriba en donde tienes esos dos puntitos tócale ahí y te va a abrir otra pantalla quiere decir que aquí te va a dar una lista de todas las monedas que están disponibles para que tú la puedas poner en tu trust wallet pero no vamos a ver la moneda no la vas a ver si tú buscas aquí también donde vas a buscar baby al momento que tú pones baby te aparece varios babies coins pero no te aparece la que estamos buscando para que tú puedas añadir una en la parte de abajo aquí dice add custom token o sea que tenemos que agregar un toque nosotros mismos entonces le das un toque por aquí y te va a abrir esta pantalla aquí en esta pantalla te está mostrando el network que es ethereum pero no necesitamos ethereum porque baby bitcoin está con bnb entonces solamente selecciona ethereum y selecciona smart change ya que hayas seleccionado smart change entonces tienes que pegar la dirección el contrato que ya copiaste en esta ocasión lo vamos a poner aquí y ya te pone el nombre baby bitcoin ya te pone también el símbolo bbtc y también los decimales ya que esté listo entonces ya le pones done ya que tú lo tienes entonces te va directamente a tu wallet entonces si tú ya compraste es baby bitcoin te tiene que aparecer en la parte de abajo si no has comprado todavía nada de baby bitcoin entonces te va a aparecer solamente con 2 0 pero todavía no vemos el logotipo que vayan a poner aquí sino solamente vamos a ver el vip 20 y vas a tener el doble 0 en la parte de arriba si tú quieres también ver la gráfica cada vez que tenemos una moneda por ejemplo aquí en trust wallet si le tocas en la parte de arriba para poder ver la moneda no te va a salir nada todavía aquí dice que el market info not available la información del market no está disponible todavía quiere decir porque coin market cap todavía no ha listado baby bitcoin cuando ya lo liste entonces vamos a poder ver también aquí el logotipo que vayan a utilizar y también el precio de la moneda que tú ya hayas comprado en esta ocasión todavía no me pone el precio que yo tengo ya de la moneda pero eso no importa por ejemplo vamos a ver otra moneda por aquí shiba inu por ejemplo aquí yo a shiba no lo tengo aquí en trust wallet sino lo tengo en otra aplicación en otro exchange que es bitmark entonces en esta ocasión por ejemplo aquí vemos a shiba y ya también vemos también los números el precio también en la parte de arriba porque porque ya está listada en coin market cap si queremos ver por ejemplo la gráfica más información de la moneda como ya está listada le tocamos arriba y nos va a aparecer todo lo que es la gráfica y también más información de la moneda y acá abajo pues también te muestra view on view on coin market cap como no está disponible todavía baby bitcoin entonces no nos aparece si tú le tocas aquí para que tú veas shiba en coin market cap entonces te va a mostrar ya coin market cap ya con toda la información que tiene aquí esta moneda no importa cualquier moneda que tú estés buscando lo más importante es que si estás utilizando trust wallets solamente tienes que copiar el contrato y pegarlo y ponerlo también ahí para buscar el coin si ya te aparece cuando lo estás buscando en esta ocasión entonces no es necesario que tú pongas el contrato porque ya te va a aparecer aquí trátalo de hacer si tú ya compraste la moneda momento que tú pongas esa moneda aquí en trust wallet te va a aparecer también el monto cuánta moneda tú tienes ahí ya comprada luego déjame saber en comentarios de aquí abajo si te sirvió si te ayudó para que así puedas añadir baby bitcoin en trust wallets